Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos al último programa del año, ya tan rápido vamos a ir al 2021 y espero que se lo hayan pasado excelente todos en navidad, que hayan cenado muy rico y hoy les dije, la semana pasada les dije que hoy tendremos un programa especial, un programa donde vamos a hacer un recuento de lo que pasó en el 2020, lo más espectacular del 2020 en espectáculos, tenemos que si videos sexuales, tenemos que si así no soy culebra contigo, tenemos que si Eleazar Gómez, tenemos varios, varios, varios temas, pero vamos a empezar con Eleazar Gómez, y esto justamente, bueno ya recordemos que bueno, el proceso legal todavía sigue, no hemos salido algo nuevo, pero bueno recordemos que Eleazar Gómez a inicios de noviembre fue encarcelado por violencia doméstica, por violencia hacia su expareja y él actualmente sigue en el reclusorio norte, se sigue llevando el proceso, no sabemos que va a pasar, por estas fechas ya se tiene que tener un este, pues un resultado o algo, porque nada más iba a estar un mes dentro de la presión como presión preventiva en lo que se lleva el proceso y para esta fecha yo creo que ya se llevó a cabo lo que sería su juicio, pero yo creo que sabremos más de esto, es el próximo año. Y otro tema que fue muy muy kibble que onda fue, la separación de Tienes Tuester con Sebastián Yatra, porque fue fuerte el tema, porque se empezó a hablar de lo que es el engaño, se empezó a mencionar terceras personas en la relación, y esa tercera persona pues fue justamente Dan Paola, se acusó a Dan Paola de ser a tercer discordia entre Sebastián Yatra y Tienes Tuester, fue así, no fue así, ambos han salido a decir que, bueno, los tres han salido a decir que no es cierto, de hecho se rumora que Dan Paola tiene una relación con un cantante aquí mexicano, no sabíamos bien que no, pero se estaba diciendo eso, y Tienes también ya dijo que nunca va a revelar las razones por las cuales se separó de Sebastián, pero que no fue por una tercera persona. Y otro chisme que salió justamente de Dan Paola, recordemos que a finales del año 2019 e inicios de este año, se llevó a cabo la academia, la academia por televisión azteca, y tuvieron a Dan Paola como jueza. Y en una de las transmisiones se hizo viral Dan Paola, se hizo hasta un remix de su respuesta junto con Horacio Villalobos, Adán Ramones se hizo también trending topic por el, o sea, lo que tú, por dos significa que lo que tú dices lo digo yo, que lo repito como cuatro veces, por eso se hizo, ¿por qué? Recordemos que, bueno, dentro de los integrantes, dentro de los alumnos de esta generación, estuvo Franceli y Gibra, y Gibra salió a la competencia, y los fans lo regresaron dentro de la competencia, y cuando regresa estaba hablando con Franceli y le dijo, ah, yo el otro día me encontré a Dan, le dije, me dijo, hola Gibra, le dije, hola Dan, y después me dijo, fue conmigo en las críticas, y, ay, perdón, le dije, ay, le puedes poner un ping, ay, no, por fin, y, este, y pues al siguiente domingo, Dona Paola sacó el tema, y, primero le dio tanto a Franceli como a Gibra la crítica a ellos, que ellos quisieran tener, les dijo, ustedes son los mejores, son excelentes, son artistas 360, y de repente con Gibra dijo, así no soy culebra contigo, es lo que querías que te dijera, y se hizo tremendo dramón en esa parte, eh, que yo estoy de acuerdo, eh, que igual yo creo que fue parte de la producción, pero ya tendremos que ver a lo que pase, estoy buscando a Gibra para entrevistar el próximo año, eh, en la tercera temporada de Secretos con Cabo, voy a conseguirlo y voy a preguntarle si fue parte de la producción, o si fue real, vamos a verlo el próximo año, y otro tema que, hijo, le sigue hablando, hijo, Televión Estica dio mucho que hablar, este, ahorita que estoy pensándolo bien, y es que se dio a conocer la relación entre Belinda y Val, relación muy rápida en que yo digo, mmm, yo no me taparía los ojos de mi pareja aquí en mi pecho, vamos a hacer, a mí, para mí se ve feo eso, sí, para mí su tatuaje se ve feo, pero bueno, cada quien sus curvas, ¿no? A la fecha siguen su romance, vamos a ver qué va a pasar. En otros temas un poquito triste, bueno, se dio a conocer el fallecimiento de Magda Rodríguez, que sí fue un shock para todos, actualmente esta semana todavía estuvo, creo que la siguiente todavía, todavía se van a estar presentando algunos proyectos que hizo Magda Rodríguez, que dejó grabado, como fue Guerrerrucos, ella ven que ya produjo Guerreros con su hermana, bueno, ellas hicieron un especial de Guerreros, Guerrerrucos, para estas fechas, ¿no? ¿dónde fue una de las personas con más rumores y machismes en este 2020? Primero por su boda, bueno, primero por el romance con Larry, que aparte Larry también fue todo porque está demandado por defraudación en Estados Unidos, etcétera, primero fue por eso, luego por su boda, y ahora lo último que pasó fue que justamente ella está peleando por la custodia de su hijo, pero el día que podía ver a su hijo a través de Zoom, no se conectó porque se quiso ir de viajes, se quiso ir de vacaciones, pero antes en el aeropuerto dijo yo peleo todo por mi hijo, pero dejaste a tu hijo botado en el Zoom, ¿qué huele qué onda? Ni recone, ¿qué huele qué onda? O sea, no voy a juzgar, porque cada quien sus cubas, pero si es como de, mmm, o sea, cinco minutos antes de que abordes el avión dices esto, pero justo cuando estás en el vuelo, te tenías que haber reunido con tu hijo, y eso ya lo sabías, porque ya está programado, igual que el vuelo, ¿cómo no te hice cuenta si es lo principal para ti? I don't know, digo, suena descabellado y suena muy cruel, pero pues hay mamás, hay personas que son así, entonces no suena tan cruel desgraciadamente. Y hay, ahora sí, lo que nos trunque, chencha, los encándalos sexuales del 2020. Primero David Cepera, bueno ahí ya lo habíamos visto hace muchos años con su video, este año se le filtró, se le fue un videíto ahí, y luego luego lo borró, pero pues obviamente el internet lo guardó antes, ¿no? Y también a quien se le filtró por accidente fue a Chris Evans, el Capitán América que sin querer sube un screenshot y ahí se veía, ¿quién sería la Capitán América para ver? Y luego cerramos el año con Gabriel Soto, que le filtra mi video a mi Gabriel Soto. Debo decir, lo vi, cool, todo cool. Pero lo que no me gustó, ahí sí voy a decir, que empezaron a hacer muchas respuestas a este video en internet, y los comentarios de la gente no me gustaron, o sea, siento que no tenían nada que ver, o sea, vi algunos que decían, perdiste mi respeto, ya no te respeto, con esto cada, cada semana que pasa en el video dejo de, te empiezo a respetar menos, y yo así de, o sea, ¿cómo por? No tiene nada que ver, o sea, lo que cada quien haga en su intimidad es su problema, sin dañar, ah, porque se dice que este video no fue para Irina Baeba, entonces, si no fue para Irina Baeba, pues, cada quien sus cubas, supletes entre ella y él, como que está ahí, pero para decir que, no estás defraudando, pierdes mi respeto, o sea, no, yo estoy seguro que los que mandaron los mensajes, venidos, por favor, incluso estoy seguro que han mandado fotos, eh, de nudos, entonces, tú también te perdiste el autorrespeto, entonces, te recomiendo que mejor vayas a ver a Bárbara de regir, para que te dé autoestima, o te ayude a tener autoestima, o vayas con un doctor, porque así que dije así, perdiste, o sea, yo sí dije, no, o sea, te admito que hubieras puesto ahí, que hasta no me gustó, ya lo acepto, cada quien le gusta lo que le guste, cada quien le gusta lo que le disguste, pero perdí mi respeto, y yo sí dije, ay, no, o sea, qué, qué son, o sea, que estamos en la edad media, donde dice que ni ese, o sea, por Dios, no, o sea, sí dije, ay, no, mejor, no sé, no, sí dije, no, no me gustaron los comentarios, y para terminar este año, el pleito de Daniel Bisogno, Televisión Festa y Serení, recordamos de este periodista que hablamos incluso la semana pasada, pues el pleito sigue, los rumores siguen, no se ha dicho exactamente qué va a pasar con Daniel Bisogno, hay rumores de que ya está despedido, hay rumores de que está suspendido hasta febrero, no se sabe, él todavía está en redes sociales, subió hace poco una historia de su hija cocinando galletitas, aquí tierna ella, la Micaela cocinando, no se ha dicho nada más, digo, puro chisme, por rumores, hay que esperar a ver qué dicen, ya se ha demostrado, porque se ha demostrado, él la orienta, bueno, no se ha demostrado, no, 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 eso sí no se ha demostrado, porque es hasta que lo diga, y si tú lo dices, te creo, él le ha dicho que es, que no es homosexual, que ni es bisexual, que es heterosexual, pero hay varios videos, subpoblando las redes, donde pues él se ve claramente que es él, que no es Photoshop, que es él, que son otras personas, el mismo sexo, no, podría decir, ya se mostró, pero no, no se mostró, hasta que él no diga si soy, no soy, soy esto, no soy esto, cara, hasta ahí, en ese momento, tú lo dices, te creo, se acabó, pero se han sacado varios videos, y bueno, creo que no expliqué bien el video pasado, me enfoqué más en William Aldeci, en Alberto Ciurana, que cada vez me cae peor Alberto Ciurana, pero bueno, luego les cuento por qué, y no por eso, o sea, cada quien, o sea, bueno, no, yo no, o sea, si algún día, algún productor, que yo diga, se ve bien, se ve cool, si le puedo entrar, me ofreciera a cambio de un programa, pues la neta yo diría que sí, digo, cada quien, digo acá, repito, cada quien en sus cubas, yo diría que sí, o sea, si me gusta y está todo cool, pues sí, órame, es más, no pedir el favor, darle a las clases, como diría Mauricio Mejía, este, los ototes a Mauricio Mejía, que no mal que iba a conseguir entrevista, gracias, bueno, no sé si ya lo vio, yo porque sí, porque te diga, hijo, les iba a escutar, de repente, mando varios mensajes, o sea, como que sí, esto, el queo mucho, y si espaneo mucho, como para que no se den cuenta, como tú, Mauricio Mejía, que mejor no empiezas a ver, pero si estás en este video, porque voy a pedir que te tagguen, si estás en este video, escríbeme, arroba, soy Gabo Rojas en mi Instagram, y allí nos esperamos de acuerdo, y si quieres, reitero lo que dije, qué problema, pero si no, pues ahí está, pero bueno, es que yo sí lo daría, la vida, y por eso no me creí mal, no, y cada uno de sus cubas, me he quedado por otras decisiones que ha tomado en torno a televisión azteca, no me han gustado tampoco, bueno, ya sé, es otro tema, nada más, y el personal que, bueno, no sé, bueno, ya está, son otras cubas, el chiste es que, que estaba diciendo, ah, sí, que empezó a decir, bueno, dijo algunos varios comentarios homofóbicos, al principio que, dijo, hay mucho rumor circular a través de esto, quiero yo, quiero yo esperar a que digan algo, estoy seguro que no van a decir nada y que de repente va a reaparecer y como si nada hubiera pasado, pero, no sé, sí estoy esperando como nunca a ver que pase, ese es el chisme de mi zona, y bueno, hasta aquí fue todo, espero que les haya gustado este recuento, el recuento de los años del 2020, a lo mejor se me fue, ay, ¿saben cuál se me fue? y fue el primero que se me vino a la mente cuando empecé a organizar el programa, eh, la boda, la boda de, de Emil Lovato y de Ariana Grande, no, 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 compromiso, y es que, Emil Lovato se comprometió con Max, literal, empezaron a mandar cuando empezó la cuarentena, el culo ya estaban comprometidos, agosto ya estaban separados, luego esa persona empezó a decir muchos chismes y empezó a hablar mal de Emil Lovato y de Ariana Grande y que su relación tanto la de él con Demi como la de publicidad y no sé qué onda, pero entonces cuando Demi se hizo, se autoburló de ella en los EMA, este salió enojado de nobles de mí, pero tú si hablaste de ella, o sea, como el que yo, no me caes mal muchacho, y fíjate que Demi de repente filtraba canciones, pues no filtraba, pero hacía como un, ¿cómo se llama?, adelanto de tus canciones en sus historias y se veía bien, se veía cool, pero no me caes mal por eso, y pues se separó, eso fue un gran romance, y luego Karina Grande también empezó a andar en esta cuarentena, bueno, ella es quien tiene por lo menos seis meses, un poquito más de seis meses andando con su acto de pareja, y se comprometió felicidades, ahí todo el mundo le empezó a mandar muchos pesos, muchas felicitaciones, felicidades a Mariana Grande, cierra el año con todo, ya vieron en Excuse Me, I Love Me, no es cierto, Excuse Me, I Love You, en Netflix, esta celular, es el concierto, es el show promesco, quitaron un par de varias canciones, te debo decirles, pero bueno, sé muy yo, pero es, me llega así como que detrás de escenas, está muy padre, vayan a verlo en Netflix, y ahora sí ya, eso fue todo por el día de hoy, gracias a todos por cerrar el año conmigo, gracias por cerrar bien este programa, espero que se la pasen muy bien este próximo año, que este fin de año se la pasen también, muy bien, muy divertido, muy lactomadera, muy la fiestera, muy chivichuba, chuchuchaba, y nada, los quiero. Gracias. Gracias. Gracias.